Yo, eso, soy Eloy, vengo de Huesca, del Pirámide, y soy tornero fresador. Entonces dices, ¿y cómo acaba un tornero fresador aquí, en estas tablas? Y pues porque empezamos en el centro como vosotros, con una inquietud de que algo distinto había que hacer. Y no sabía muy bien el qué. Pero es lo que ha introducido Dani, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? Pues nos pusimos en contacto con técnica a ver qué pasaba. Empezamos con lo de las competencias, ¿no? Evaluar competencias hace años, ¿cómo lo podíamos hacer? Vinieron, nos introdujeron las competencias transversales, y dijimos, anda, ¿se pueden evaluar las competencias transversales? Vale, muy bien, muy bien. ¿Y qué hacemos para trabajar las competencias transversales? Ahí teníamos un problema gordo, porque no sirve de nada evaluar si no lo trabajas, ¿no? Entonces, pues aprendimos con Dani, aprendimos también con Miel Marín, Gracias a la INTEF hicimos un proyecto de innovación donde pudimos entrar en contacto con varios centros del País Vasco y ellos pues nos ayudaron, pues, ¿cómo? Compartiendo lo que hacían, ¿vale? Y de alguna forma, pues la red, eso también lo dice siempre Dani, empezó en País Vasco con cinco centros, se ha ido extendiendo, ese virus alto a Aragón, en Aragón se va extendiendo el virus, de hecho han hecho un grupo de trabajo de innovación metodológica para ayudar a que el virus se siga extendiendo y más o menos siempre que nos llaman, pues nos vemos un poco con la necesidad de ayudar a que ese virus, pues, extienda, ¿no? ¿Qué nos ha llevado? Pues nos ha llevado aquí, ¿no? A tener que compartir aquí tablao con Dani Razola, ¿no? Lo considero mi maestro y estoy abrumado, ¿no? Aquí compartiendo cartel con... La verdad es que yo no me veo... ¿Qué os puedo contar? Pues os puedo contar lo que hemos hecho. No os voy a contar nada más. Hemos cogido el testigo de lo que nos enseñaron los de técnica, lo que vimos en los centros del País Vasco y después de oír a mi el Mari, pues a lo mejor te queda la sensación de... Claro, es que ellos son vascos, ¿no? Que era cuando volvíamos de todos los en la furgoneta, llevábamos la furgoneta de empresa... Es que, claro, son vascos, ¿no? Esto no lo vamos a poder hacer nunca, ¿no? No vamos a tener nunca paneles de cristal. No sé si os he enseñado fotos o no. Los espacios son preciosos, bien, pero... Asumimos que no lo vamos a tener nunca. ¿De? Ah, vale, vale. Era que me preguntaba. Y, bueno, pues ¿qué es lo primero que hemos tenido que hacer? Pues fijarnos en un escenario que nos permita trabajar tanto las competencias técnicas como las transversales. Tal como hacíamos las cosas, no era posible trabajar a competencias transversales, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar el trabajo en equipo si están trabajando los chavales sordos? ¿No? Tenemos que inventar algo, preparar un escenario, ¿no? Que nos ayude a trabajar esas competencias. Además de las técnicas, claro, es evidente, ¿no? Primer ejercicio que tuvimos que hacer. Adaptación. No somos vascos, somos aragoneses. Por nuestras paredes no se ve, pero tenemos que adaptarnos a lo que tenemos, a nuestra realidad. Yo creo que Mil Marios lo diría, esa es su realidad, pueden tener eso, ¿no? No las han tenido siempre de cristal, que cuando empezamos con ellos no las tenían de cristal y lo hacían igual. O sea, que también, que no es necesario, ¿no? Se puede hacer. ¿Qué adaptaciones tuvimos que hacer? Pues espacios, ¿no? Horarios, recursos, evaluación, y adaptar también a la etapa educativa. Que eso nos dimos cuenta después de la segunda bofetada que nos dimos. Porque esto es, lo ha dicho Dani, ¿no? Nunca sale bien a la primera. Lo intentas hacer una cosa, pero luego, pues eso, hay que hacer ese feedback. Problema de espacios. En concreto nosotros no tenemos. Disponemos de dos talleres y podemos trabajar. Si toca una cosa en un sitio, en otro. ¿Qué hemos hecho? Trabajar sobre la flexibilidad de los mismos. No tenemos mesas así muy... Las podemos mover, las podemos quitar, las podemos... Bueno, en eso estamos bien. ¿Problemas de horarios? Pues, bueno, podemos tener, ¿no? Aquí entraría el equipo docente que entra, si está dispuesto a echar el resto o no. Si tenemos estabilidad del equipo docente, la cosa funciona mejor. Es uno de los puntos claves, diría yo. Si algo le envidio a Mielmari, es el equipo docente que ha formado. Que tiene estabilidad, la gente repite y van todos a una. Y cuando hay que echar el resto, pues todos. Y cuando hay que... No, se va relajado, pues todos relajados. Pero eso es importante. Y no quiere decir que no sean interinos, son interinos también. Pero repiten. Y también la administración les favorece que puedan repetir. O sea, ya ahí sí que... Eso es lo que le envidio. ¿Vale? Otros centros del País Vasco tenían problemas de los espacios. Unos talleres muy ocupados, no podían entrar todos cuando querían. Pues ya tenían otra organización. En horarios... Otros centros, ¿qué pasa? Pues que la gente quiere hacer su horario. No, no, lo tengo aquí. Pues tiene que cambiar la dinámica. ¿Qué quiere decir? Que no se puede hacer. Sí que se puede hacer. Hay que adaptarse. Pero cambia la dinámica que hay que llevar. Recursos, pues, ¿no? Pues recursos tenemos lo que tenemos. Y no hay más. Es cuestión de organizarlos. La evaluación, pues la evaluación también tiene que cambiar. Hacemos cosas distintas, vamos a evaluarlo de forma distinta también. Eso yo creo que ya se han hablado mucho de esa necesidad, ¿no? O sea, que ya no... Y la etapa educativa, pues hay que tener en cuenta. No es lo mismo un grado superior que un grado medio. No es lo mismo una formación inicial que un curso para el INEM. Y cosas que te salen bien con uno no te salen bien con otros. Pero eso es cuestión de probar, que tampoco pasa nada. Se prueba y si no, entramos por el lado del Yoda y lo volvemos a hacer un ciclo más. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué es lo que os propongo? Pues vamos a ver la rueda que ha dicho Dani, pero con algo que hemos hecho nosotros. ¿Vale? Con un ejemplo concreto de cómo lo hemos hecho. Por si os sirve. No sé. Yo creo que bajar un poquito a la realidad. No sé si os puede aportar o no. Daros cuenta que estar siempre hablando de lo mismo nos vamos a repetir, ¿no? Pero queríamos añadir ese matiz. Esta es nuestra rueda. ¿Vale? Lo primero que hicimos es adaptar la rueda. Son los mismos pasos. Son cinco etapas. Las cinco etapas del ideal. Y como lo hicimos en el pirámide, pues hicimos pirámides en lugar de... ¿Ven? Y si lo ves de enfrente son quesitos. O sea, si lo ves en planta son quesitos. Pero bueno, aquí un poco de... Y esta es la rueda que nos ha contado Dani. Los pasos ya los ha comentado. Así en general. ¿Qué podríamos añadir? Pues que aquí podría haber mitad de la rueda. Hablado de cooperativo y colaborativo, ¿no? En esta rueda nos puede interesar que cooperen entre ellos para conseguir esa información, ¿no? Y coger esas competencias técnicas y personales que luego les sirva para hacer el reto. Porque al principio hay que entrenar. Vamos a ver, si un chaval tiene que hacer un reto soldando y no sabe soldar, en esta parte de aquí vamos a tener que entrenar al chaval a que suelde, ¿no? Y eso tienen que aprender todos, no solo el que mejor suelda, ¿sí o no? Entonces entre todos tienen que aprender a soldar. Pero después cuando hagan el reto, cuando se la jueguen a su mejor solución, ¿quién es el que va a soldar? El que mejor se le dé. Colabora con su mejor talento para conseguir el mejor resultado. ¿No? Más o menos por ahí es lo que podría añadir de la rueda. Y vamos a pasar paso a paso. ¿Qué hicimos? Primero plantear un problema. ¿Qué les planteamos a estos chicos? Les planteamos que tenían que hacer un pick and place. ¿Vale? Pues eso dijeron los chavales. ¿Eso qué es? Bueno. Entonces cogimos una tabla. ¿Vale? De pupitre vieja. Hablando de los recursos, ¿no? De adaptarse, pues, de pupitre vieja. Se la pusimos en la mesa y con un rotulador dijimos punto A y punto B. ¿Vale? Y tiene que coger esta piececita y que tienes que hacer una maquinita que haga, que la coja del punto A y la deje en el punto B. Eso, chavales, de grado medio, de primer año. Esto nos lo han dado, pero normalmente cuando es un marrón entran en shock. Y es la etapada del duelo, ¿no? Empieza la negación. No, no, no. Les dimos más información, ¿eh? Les dimos también un dosier preparado con lo que van a tener que entregar, con lo que se les va a evaluar y todo eso. Y les ponemos características. Esto lo he puesto porque como supongo que os lo pasarán, pues, para que lo leáis. ¿Vale? Pero, dice, un tablero de 50 por 60 tiene que mover piezas de un lado a otro. Se tiene que hacer la máquina con los elementos proporcionados, que son esos de allí. ¿Vale? Que esto es un actuador neumático, un cilindro neumático, una ventosa y una pinza. ¿Los habéis visto alguna vez? Pues los chavales, tampoco. ¿Vale? Entonces, ahí es donde empieza el shock. Les vamos dando distintas variables, porque está todo pensado, para relacionarlo luego con los resultados de aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces, se valorará la solución que menos aire consuma. Por ejemplo, ojo esa. ¿Por qué? Pues porque eso nos va a dar pie a trabajar cómo se produce el aire comprimido, cómo se transporta, ¿no? Y cómo se gasta. ¿Vale? Todo así. Tiene que, al menos tiene que permitir el movimiento de 10 piezas en un minuto. ¿Qué quiere decir eso? Pues que van a tener que regular la máquina para que vaya a un ritmo. Y entra toda la parte de regulación y todo eso. ¿Vale? Esto de aquí. Bueno, esto, estamos en la etapa de marrón, que ha dicho Danín. Esto es un marrón, etapa de negación, que no, que no, que no. ¿Qué cómo vamos a hacer esto? Bueno. El punto dos, cómo intentamos, yo creo que lo conseguimos un poco, pasar a que fuera un reto para ellos. Aquí aprovechamos esto. Estábamos en aquel momento cuando lo planteamos en un momento de subidón. Sus compañeros, que acababan de segundo curso, habían ganado el oro en Aragón, en los skills. Y se iban a Madrid a defender en la competición de mecatrónica. ¿Vale? Que mecatrónica es una planta de estas automatizada que tienen que montar y programar y tal. Con la salvedad de una cosa, en Aragón se organiza, el que organiza los skills coge y convoca a los centros para que se presenten los chavales. Y esto es una competición que lo hacían los de grado superior. Porque eran los que son los de mecatrónica. Y los de grado medio no iban nunca. Y el compañero Gabriel, de mí, ¿por qué no nos convocaban otros? Que tenemos alguna estación aquí que podían los chavales practicar y tal. Bueno, pues es que, hombre, déjalo, chicos, que igual... Bueno, pues al final se le convocó y contra todo pronóstico pues ganaron. A todos los de grado superior. Entonces, estaba el ánimo, el sentido de pertenencia y eso estaba ahí a flor de piel. Y fue lo que intentamos recuperar pues para esto. Les dijimos, bueno, pues el año que viene nos queremos presentar. Entonces, no tenemos aquí para poder entrenar todos vamos a hacer nuestras maquinitas que nos permitan entrenar para presentarnos en los skills. Y eso, con todo el subidón, pues la cosa... la cosa cuajo. ¿Vale? Esto, bien, es un momento en el reto pero luego hay que seguir manteniéndolo por el subidón. ¿No? Estamos hablando de un reto de mes y medio por lo menos. Eso hay que ir manteniéndolo y alimentándolo. Al principio, pero luego... Luego hay días malos, luego hay días que se torcen las cosas. Luego la dinamización es lo que yo veo más complicado a la hora de... Pues eso, que hay que probar y una vez sale bien y otra vez sale mal. Y hay altibajos en el equipo de los alumnos y en el equipo de los profes. ¿Vale? Entonces también nos tenemos que cuidar y animándonos. ¿Vale? Cuando ves a uno en el lado oscuro le dices, anda, venga, ven un poquito para aquí. ¿Vale? Bueno, pues más o menos esa era la tarea que tenían que hacer los chavales. Saltamos de etapa, ¿no? A la de definir el reto y con este punto tres que es uno de los más importantes es dividir el problema en problemas más pequeños. Una vaca no te la puedes comer de un bogado. Tienes que empezar a cortar, ¿no? Empezar a comer y pim, pam, pim, pam. Al final la vaca cae. Pero no puede ser así de golpe. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos lo que es el reto, el problema que nos hemos puesto en pequeños parámetros, en partes más pequeñas. Y esto lo hacemos con ellos. ¿Para qué? Para que esa necesidad salga de ellos. Hacemos una dinámica y venga, chavales, a ver, ¿qué hay que hacer un pick and place? ¿Qué creéis que vais a necesitar para hacer eso? Y entonces empieza allí un diálogo. Un diálogo totalmente manipulado por nuestra parte para que salga eso. O sea, si sale, bien. Y si no, tiene que salir. ¿Sí o no? Entonces dice, bueno, un pick and place con lo que sabéis vosotros que era lo mismo que sabían ellos, ¿qué creéis que hará falta? Pues habrá que saber con qué material lo voy a hacer, ¿no? Tendré que saber algo de materiales. ¿Qué lo voy a hacer con madera? ¿Con aluminio? ¿Con hierro? ¿No? ¿Con titanio? No sé. Igual tenemos que saber algo de materiales para poder elegir una solución. Y uniones, ¿y cómo vamos a unir esas piezas? ¿Sabemos cómo se une la madera? ¿Cómo se une el acero? ¿Cómo se une? ¿Qué formas hay para poder unir? Ah, vale. Cableado. Eso va con un botón, ¿no? Yo quiero darle un botón y que eso funcione. Pues habrá cables, tendré que saber conectarlos, cómo van, cómo son los cables. Ya se van quedando... Ah, pues bueno, sí, de cables también hay que saber. ¿Elementos neumáticos? ¿Sabéis cuáles son? ¿Cómo funcionan? Pues habrá que estudiar algo, tenemos que saber algo de elementos neumáticos. Y luego también les pedíamos, no lo he leído, planos. ¿Por qué vienen estos bloques? Pues porque tenemos resultados de aprendizaje, de representación gráfica, tenemos de materiales, tenemos resultados de aprendizaje de técnicas de unión, soldadura, remachada, atornillado, todo eso. De electricidad también. Tenemos cables, conexiones, automatismos y de elementos neumáticos igual. Y ahora, una vez que ya tenemos los bloques planteados con ellos, pues cogemos uno a uno. Venga, vamos a coger este parámetro. Y decimos, vamos a ver, el de elementos neumáticos. Bueno, ¿qué creéis que tenemos que saber de los elementos neumáticos? ¿O qué os falta por saber para poder llevar esto a cabo? Y empiezan a surgir lo que llamamos preguntas clave. Para empezar, a ver, pues qué tipos de actuadores neumáticos hay. Vamos a mirarlo. ¿Cómo se produce el aire comprimido? ¿Cómo se regulan los movimientos que hemos dicho que tienen que... Esas preguntas son las que luego en el siguiente punto vamos a ir trabajando. Y vamos a estar una temporada trabajando esos parámetros. Incluso ratos de la jornada. Nosotros esto en el centro juntamos tres módulos en primer curso. Entonces estamos un bloque de veintitantas horas haciendo esto. Para un grado medio nos hemos dado cuenta que es mucho rato, hay días de seis horas de taller. Es mucho rato dedicarlo a una cosa. Entonces vamos cambiando de actividad. A lo mejor uno de grado superior sí que podría coger esto y decir, venga, ¿qué toca hoy? Sistemas neumáticos, venga. Y les vas guiando para que vayan descubriendo esa información. ¿Vale? Eso ya veremos cómo. Aquí es donde entra la parte de actividades. ¿Qué actividades voy a diseñar yo para que cojan y conozcan los tipos de actuadores neumáticos que hay? Aquí la imaginación es el poder. ¿Cuál es la premisa? Que queremos que sea siempre algo activo. Una forma es clase magistral, los pongo en la pizarra, pom, 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 se lo digo yo. Que no está mal, que habrá momentos que habrá que hacerlo, ¿no? Pero si se me ocurre alguna dinámica para que ellos lo puedan resolver. Por ejemplo, un descubrimiento guiado. Nos tenemos así en esto, en grupos. Venga, vamos a buscar esto. Todos conectados a Drive. Y vamos haciendo los apuntes. Venga, ¿qué has encontrado? Hacemos un esquema entre todos y la gente va buscando y vamos rellenando como un, bueno, se llama porforio, ¿no? Unos apuntes. Unos apuntes. Y vamos poniendo, todos los grupos van poniendo en ese documento lo que van encontrando y se hacen ellos sus propios apuntes entre todos. Bueno, luego por la noche te metes sin que te vean, corriges alguna cosa, añades algo para que la cosa quede, bueno, pues ya tienen ahí su material. Has dedicado a lo mejor dos horas en que han estado investigando, han encontrado un vídeo, han encontrado no sé qué y lo vas plasmando allí en el porforio ese o en los apuntes. Esto al día siguiente toca otra cosa, vamos a intentar hacer otra actividad, ¿vale? ¿Cómo se produce el aire comprimido? Bueno, pues vamos a aprovechar, yo que sé, que tenemos la red de aire comprimido en el taller y vamos a levantar un plano de cómo es, ¿no? Aquí hay tubería, aquí hay una válvula que no sé lo que es, aquí hay no sé qué, aquí hay un codo, aquí hay un diámetro, eso nos puede dar pie a hablar de muchas cosas, ¿no? Porque hay una electroválvula ahí o porque hay esa dimensión, ¿no? Ese diámetro, porque aquí es más pequeño y ya puedes entrar a meter esos contenidos teóricos, ¿no? Esos conocimientos aplicado a algo. Y así con todo. Y aquí es la imaginación al poder. Cuando, esto es como, dice, ¿y cuándo tienes que intervenir más o menos? ¿Cuándo dejas que se busque en la vida? Porque tú le dices, venga, a buscar información, dos horas para buscar información de esto. Si haces eso, son dos horas, por lo menos en grado medio, ¿vale? Son dos horas perdidas. Entonces, venga, hay que poner hitos. Vamos a tener que hacer esto, en el recreo, tenemos que haber conseguido esto, para que tengan pequeños objetivos y que vayan avanzando y siempre dinamizando, ¿vale? Eso es lo que más nos costaba a nosotros. Estamos menos acostumbrados, estamos más acostumbrados a dar clase, lo que hemos hecho toda la vida, ¿no? Y a tener el control y ahora cedemos el control a los chavales y les tenemos que ir guiando. Entonces, no siempre hacen lo que queremos, ¿no? Bueno, en el punto 4, en lo que estamos hablando, los trabajos de parámetros. Podemos ir cambiando. De 9 a 11, vamos a trabajar el parámetro este, luego cambio de tercio para que no se aburran. Si hace falta, si los chavales detectamos que notan, que tienen que cambiar de actividad porque no se aburren, ¿vale? Esto es lo que os he contado de las actividades. Una vez que ya hemos dado la vuelta a todos los parámetros, ¿vale? Que ya se han trabajado todos los contenidos que queríamos y también hemos entrenado todas las habilidades que hacía falta, porque hemos hablado de contenidos, pero también habrá un paquete de entrenamiento, por ejemplo, de soldadura. sin una técnica de unión en soldadura, pues a lo mejor están, yo qué sé, 15, 20 horas haciendo una práctica de soldadura con dos sistemas de soldadura. Eso te lleva horas, también, ¿no? También tenemos que entrenar las habilidades, no solo es, son contenidos, entonces a lo mejor ahí puedes preparar pequeñas actividades también para que suelden. Una vez que ya tienen todo eso, ¿qué vamos a hacer? Ahora ya tienen criterio para generar alternativas de solución, ¿no? Imaginaros lo que hemos avanzado del punto 5 al punto 1, del punto 1 no sabían nada, del punto 5 ya sabemos en teoría muchas cosas ya, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos con qué materiales puedo contar, que antes a lo mejor no lo sabía, solo tendría uno, la silla, que ha dicho, ¿no? La silla que ha dicho Dani, no se te ocurra hacerlo de madera, ¿por qué no? ¿No? Se podría hacer de madera o de otro material, tampoco sé cómo se une, porque puedo soldar, puedo remachar, puedo hacer un montón de técnicas para unirla, ¿no? Lo mismo, con los actuadores neumáticos puedo buscar distintas soluciones con la pinza o con la ventosa, que les hagamos la opción. Ahora pueden decidir y se abre, bueno, más o menos cuando, esto es como se ve la clase, ¿no? En el punto 4 donde estás trabajando alguna actividad. A veces nos dicen, vamos a ir a ver cómo lo hacéis, pues vas a ver una clase. O sea, los chavales haciendo cosas, tampoco se ve nada, ¿no? Porque en el momento, el día que toca, pues aquí están buscando información de algo o están diseñando o lo que sea, pues están ahí haciendo cosas. Entonces, tú sí que tienes que estar muy atento para ver que hacen algo y hacen lo que tienen que hacer y este no está viendo el fútbol, que también puede pasar, ¿eh? Si estás así, si estás así medio escondido, pues eso. Si están enganchados, pasa menos, ¿no? Que si no están enganchados con el reto. Bueno, la etapa 5, la etapa 5, buena, buena para trabajar la parte creativa, ¿vale? Una de las competencias transversales era la creatividad, ¿no? Hacer hábitos y no quedarnos siempre con la primera solución. Entonces, eso se entrena y al final acabas haciéndolo y detectamos que los chavales al final tienen una solución pero piensan otra. Como les ha pasado varias veces porque los hemos forzado a que saquen más, se han dado cuenta que a veces la tercera solución es mejor que la primera y poco a poco eso se queda dentro, entonces, ya les va saliendo a ellos, ¿vale? ¿Qué es lo que queremos hacer aquí? Aquí, una etapa divergente, ¿no? Se pueden trabajar técnicas de creatividad si se quiere, se les puede dar, ¿no? Pues alguna indicación, pero aquí lo que buscamos es cantidad más que calidad y que salgan y si no salen por ellos mismos los podemos forzar porque podemos decir, venga, vamos a hacer una matriz, a ver, variable material, venga, ¿con qué lo podemos hacer? Y vamos sacando ahí un montón de alternativas, pues si lo hacemos de madera, si lo hacemos de yeso, si lo hacemos de aluminio, si lo hacemos de no sé qué, venga, ahora variable otra, ¿no? unión y vas haciendo un montón de árboles, eso sería forzar la cosa si ves que no salen, aquí habría que buscar un montón, que sería lo bueno de un proceso creativo, ¿no? Un montón, aunque sean ridículas, ¿no? En un brainstorming, lo que intentas es muchas soluciones, aunque sean disparatadas, porque eso te puede dar pie a una solución mejor. Esto, si no estás pendiente, se pasa, está pasando, tú cuando te das cuenta, dice, hay que hacer un pick and place, ya está el otro cortando un trozo de no sé qué porque va a hacer, retenerlos en los puntos cuesta un montón, ¿eh? Son tíos de acción, ¡pum! Venga, enseguida. Entonces esto hay que estar muy consciente para que lo hagan y curso, o sea, reto tras reto, pues que se paren en este punto pues para trabajar esa competencia, ¿no? Una vez que hemos generado las alternativas, ¿qué tenemos que hacer? Claro, entonces aquí elaboramos propuestas, ¿vale? Bueno, de todas estas alternativas que tenemos, que son un montón, algunas disparatadas, ¿no? Vamos a elegir, al menos le decimos, una por cada miembro del equipo. Cuatro propuestas más o menos de solución viables. Vamos a quitar todas esas disparatadas, ¿no? Esto es un proceso convergente, ¿no? Hemos tenido el proceso divergente y ahora tenemos que empezar a eliminar. También hay técnicas para eso, ¿no? En creatividad. Podemos ir ampliando. Esto no se hace todo en un reto. O sea, hay retos que te interesa más focalizar en un punto que en otro, porque no puedes trabajar toda la vez. Quiero trabajar la responsabilidad, quiero trabajar, pones más empeño y das más herramientas en algún punto dependiendo del reto del año que sea, ¿vale? Aquí les pedimos cuatro. Pues aquí que diseñen el esbozo de cuatro evoluciones, por lo menos, y los grupos de cuatro. ¿De acuerdo? Una vez que ya está, tienen que seleccionar de esas cuatro, tienen que seleccionar una. o una mezcla de las cuatro que les hayan salido que sean más viable. Esto puede ser fácil o dependiendo del reto y de las variables que tenga el reto pues es muy complicado, ¿no? Aquí entraría, ya no para un grado medio, pero para un grado superior, a lo mejor, alguna técnica de toma de decisiones. Les hemos dicho al principio que se valorará que consuma poco aire, que sea de estética agradable. Así varias cosas. Entonces, de las cuatro soluciones, a ver, esta consume menos aire pero es más fea y esta es más bonita pero ahí a lo mejor tienen que decidir ellos con qué solución es la que quieren aportar, ¿no? Lo que hacemos nosotros que hagan un pequeño croquis de cómo es la solución, claro, que no inviertan tampoco mucho tiempo y que nos presenten las cuatro propuestas, ¿vale? Nos presentan las cuatro y dicen ya hemos decidido esta por esto, esto y esto. Ya trabajamos aquí la comunicación. La comunicación oral, ¿no? Primero la comunicación entre ellos que se tienen que poner de acuerdo, ¿no? También la parte de trabajo en equipo y luego la comunicación oral. Nos tiene que presentar a toda la clase lo que han sacado y lo que han hecho. Allí nosotros, ¿para qué nos sirve? Nos sirve también para ver si es viable o no la solución que proponen porque si no es viable vamos a corregir eso. Entonces es un punto que es una pequeña evaluación de lo que es el proceso, ¿vale? Y una vez que ya cada grupo tiene su propuesta elegida y su solución, pues ahora ya hay que defender la muerte, ahora ya tienen que llevar a cabo, ¿vale? Ya saltamos de etapa y vamos a la de actuar, la de planificar acciones y ejecutar acciones. Este punto ocho, eso de planificar, ese es el cabello de batalla en los, yo diría, tres primeros retos, ¿no? Aquí ya dicen, venga, ahora tenemos que actuar, ya están todos en la sierra cortando, no sé qué, no sé cuántas, pero tú qué haces, ¿no? ¿Y qué está haciendo tu compañero? Tampoco lo saben. Sentaros, nos hacemos sentar, planificar, en el tercer reto ya les decimos algo, una herramienta tipo un diagrama de Gantt, tenéis que rellenar esto, para ejecutarlo, qué fases tenéis que hacer, quién se va a encargar de ellas y qué duración más o menos estimáis. Ya tienen que pensar un poquito y planificarse. Después, ellos rellenan siempre un parte de trabajo diciendo qué es lo que han hecho, qué dificultad han tenido, cómo lo han solucionado o cómo lo podrían mejorar y cómo ha funcionado el equipo, les preguntamos. ¿Con eso qué les obligamos en teoría a hacer? A reflexionar. Cómo ha ido el día, qué es lo que han hecho y, ¿no? Para que hagan el bucle un poquito, este que nos ha contado Dani. Y eso luego nos da información de cómo ha funcionado cuando en la parte de evaluación ya tenemos datos para saber cómo ha funcionado el equipo, si han hablado, no han hablado o cómo ha ido. Bien, una vez que ya está planificado pasamos a ejecutar. Cuando ejecutamos el documento base es el que han hecho ellos, de su planificación. ¿Qué es lo que pasa? Que acaba el día, les dejamos 10 minutos para que se junten otra vez y hablen si han cumplido con la planificación o no. Y si no han cumplido, que nunca han cumplido, ¿qué van a hacer para arreglarlo? Hombre, esto es complicado, si es la primera vez que lo haces, ¿no? Tú estimas, a ver, voy a hacer esto y me va a costar dos horas mientras yo hago esto, el otro hace eso, bueno, eso no acertan nunca pero también es lo que tienen que ir aprendiendo, ¿no? Van cogiendo capacidad. Esto es lo que os pongo aquí, 10 minutos para que valoren y vayan haciendo. Y luego entramos en la parte de exponer resultados, de logros y evaluar. ¿Qué les pedimos de exponer resultados? Pues en este punto ya tienen que entregar su máquina. En este punto tienen que entregar sus planos y todos los productos que hemos dicho que tenían que hacer. ¿Vale? Les hemos pedido planos, esquemas, esquemas neumáticos y eléctricos y la maqueta. Luego, por otro lado, ¿qué información tenemos también los partes de trabajo para intentar tener algo del trabajo en equipo y nuestras anotaciones de cómo ha ido el proceso? ¿Vale? Para entrar en el tema de la evaluación. Les pedimos también una exposición final donde ellos tienen que decir cómo ha funcionado el equipo, cómo han conseguido hacerlo. Volvemos a trabajar otra vez la comunicación oral y aquí también les damos alguna herramienta que trabajen en el PowerPoint o dependiendo del reto les vamos ayudando a que lo vayan haciendo en la exposición cada vez mejor. Ya os digo que esto es un proceso. En el primer reto no se les pide todo eso. Que lo hagan como puedan. Luego les vamos dando una herramienta más. Pero si les das todas las herramientas en todo los vuelves locos. O sea, que hay que dosificar. ¿Vale? Pues eso. Aquí lo que os he dicho. Esta es la maqueta que presentaron. Uno de los equipos. Daros cuenta que eran cuatro equipos que hicieron cuatro alternativas de solución. O sea, que 16 soluciones para hacer eso que os he dicho. Eso ya da pie a pensar que se pueden hacer las cosas de muchas formas. Esta es una de las que luego os pondré un vídeo de cómo funciona. ¿Vale? Y una de las mayores ventajas que tenía es que los chavales estaban orgullosos de lo que habían sacado. Entonces, pasaron de la negación y del shock a luego la negociación las etapas del duelo. Se pasan todas la negociación esto no puede ser así no sé qué levanta y al final ya cuando lo consiguen orgullo. Venía gente al centro a ver ¿Cómo hacéis? Ah, si queréis que os enseñemos lo que hacen los chavales oye está montado eso de no, no, no pero lo montamos ahora dejaban lo que estuvieran haciendo lo montaban otra vez se lo enseñaban y se lo explicaban al que venía que si miras mes y medio antes ni hablaban ¿no? ni sabían ni y ahora los mejores comerciales ¿eh? Esta si la tuvieran que vender sería la guapa. Esto ya a la hora de exponer resultados y ahora la evaluación esto es la que os ha enseñado Dani ¿no? ¿Qué hemos hecho aquí? Esto es una distribución de resultados de aprendizaje por módulos y la decisión de los que vamos a trabajar en este reto. Yo creo que Mielmaris hablaría de una planificación dice nosotros ¿no? Se habló ¿suena? Dice nosotros aquí en Tolosa no hacemos una una programación hacemos una planificación entonces distribuyes todo el año los resultados de aprendizaje en qué módulo los vas a trabajar algunos resultados de aprendizaje los puedes trabajar en varios módulos ¿no? o sea en varios retos perdón y otros pues no a lo mejor solo en uno ¿de acuerdo? Lo que sí que tienes que garantizar es que se trabajen todos durante el año ¿vale? Entonces en este reto imaginaos que han tocado estos bueno pues esos con su porcentaje son los que vamos a evaluar esto ya es nuestro del pick and place en el módulo asociado automatismos neumáticos e hidráulicos ¿vale? Resultado de aprendizaje el uno el que sea no lo sé o sea que no me lo sé y estos criterios de evaluación que eso sí que los he escrito ¿vale? a la hora de diseñar ¿qué es lo que hago? porque como yo tengo que trabajar este resultado de aprendizaje a través de este criterio de evaluación ¿qué evidencia tengo que pensar ya? ¿qué evidencia voy a recoger? ¿vale? ¿cómo voy a saber si el chaval es competente ¿no? en reconocer la secuencia de funcionamiento de un automatismo neumático o electroneumático pues aquí ya tengo preparado que esto voy a recoger una evidencia en el producto 2 que son los esquemas neumáticos y eléctricos que le he pedido por eso se lo he pedido no por otra cosa ¿no? no por martirizarlo sino porque luego tengo que tener alguna evidencia y luego también voy a tener que hacer una observación de le voy a tener que hacer alguna voy a tener que preparar alguna prueba o algo donde él pueda deducir el funcionamiento a través de un esquema o sea voy a tener que dar un esquema a ver este esquema a ver si cuéntame cómo funciona pues ya está si consigo esas dos evidencias ¿no? esta parte ya está ya está demostrada ¿sí? y así lo hemos hecho con todos cada producto está relacionado con su criterio de evaluación y con su resultado de aprendizaje no sé ¿venís de centros integrados vosotros? esto es parecido a los procesos de evaluación ¿no? al final tienes que recoger evidencias y aquí lo que tenemos que preparar es algo para poder recoger evidencias en el punto 3 ¿qué tenemos que hacer? preparar actividades pero junto con las actividades ¿qué productos van a tener? y ¿cómo voy a recoger esas evidencias de que lo han hecho? daros cuenta que esto lo podemos plantear a nivel grupal porque la parte de evaluación del reto es de grupo lo han hecho entre 4 pero en la otra mitad de la rueda es individual entonces todas esas actividades del punto 4 que han ido haciendo ellos para entrenar yo también he ido cogiendo evidencias individuales porque es lo que me interesa que la anotaba para uno solo lo que pasa es que esto pues se dividirá para 4 o como lo queramos hacer en la calificación en la parte del grupo pero voy a tener evidencias de los tipos individuales y grupales ¿lo veis no? aunque sean técnicas bueno entonces a la hora de diseñar ¿por qué he diseñado el reto de esta forma? pues porque tengo que cumplir con que voy a poder recoger evidencias de todos estos criterios de evaluación van a tener la posibilidad de entrenarlas ¿no? y además voy a tener posibilidad de recoger esa información y de guardarla nosotros que les decimos porque también hacemos exámenes ¿no? lo que llamamos exámenes un contenido teórico se puede hacer un examen ¿se sabe los sistemas de no sé qué? pues te lo pregunto y ya está ¿no? ¿sabe cablear un cuadro eléctrico? ¿vas a cablear un cuadro eléctrico? toma el esquema tienes media hora demuéstrate a ti mismo que sabes pues has entrenado y me lo demuestras a mí también a nosotros como equipo de profes y lo hacen así mira ves si que lo he sabido hacer pues ya está check ¿lo has hecho? no hoy puedes mejorar en no sé qué pues mira lo has hecho bien pero puedes mejorar con esto 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 y esto y esa es la evaluación que le intentamos trasladar cada a la vez que hacemos el producto hacemos nuestra ¿cómo se llama? plantilla de evaluación y entonces ponemos a ver producto 1 aquí ¿qué criterio de evaluación estoy trabajando? este y cómo ¿qué es lo que me voy a mirar de en este caso será un esquema neumático? ¿qué es lo que me voy a fijar? si representa de forma diferenciada el circuito de fuerza y mando que está relacionado con ese criterio de evaluación a ver ¿más entregado el esquema? ¿está diferenciado? pues sí o no satisfactorio o no satisfactorio o le falta no sé qué pues lo ponemos aquí necesita mejorar y en la observación ponemos pues falta o no queda claro no sé qué no sé cuántas ¿vale? eso es fácil imaginaos corrigiendo ¿no? tú tienes esta plantilla te presentan un plano a ver ¿está diferenciado el sistema de mando y de fuerza? cuando corregimos nos hacemos esas preguntas ¿no? ¿sí o no? o no sé ¿no? está en la de no sé si estuviese esto sí que estaría bien pues lo pones no nos cuesta nada ¿no? ese proceso lo hacemos y lo pones aquí si estuvieran bien puestas las líneas estaría bien o falta no sé qué ¿vale? eso es un coñazo hacer pero bueno quiero decir luego lo veremos esto necesitamos apoyo informático pero porque se genera un montón de datos para ser informáticos ¿vale? y al final nuestro objetivo nuestro objetivo es plantearles esta información como evaluación o como resultado del reto que es una tabla con los criterios de evaluación y un sistema así de tres colores ¿vale? esto copiado de Danila Zola ¿eh? tal cual cuando hablábamos con él cuando nos estaba tutorizando y eso con esto de las rúbricas no sé qué es que claro te puedes complicar en la evaluación todo lo que quieras y más entonces nosotros optamos por simplificar aquí ¿qué le interesa a un chaval? ¿lo ha hecho bien? ¿lo ha hecho mal? ¿o puede mejorar? ¿que lo ha hecho bien? círculo verde ¿no? ¿que lo ha hecho mal? círculo rojo ¿que puede mejorar? círculo amarillo y aquí lo que nos falta es ponerle la anotación que hemos puesto cuando corregíamos que la aparezca aquí ¿puede mejorar? ¿se ha identificado los elementos que componen el equipo? pues de la anotación que he puesto yo en mi plantilla de corrección que la aparezca allí entonces ¿vale? el chaval imaginaros le damos el boletín de notas se mira verde, verde, verde vale amarillo ¿cómo puedo mejorar esto? y tiene una leyenda de lo que tendría que hacer o te tienes que aprender los tipos de línea o te tienes que aprender las tolerancias dimensionales pues entonces serías verde pero no ahora es amarillo y luego también le damos otra información que es ¿el círculo está más lleno o menos lleno? imaginaros que este por ejemplo que está amarillo está muy poco lleno ¿qué quiere decir? que ese resultado de aprendizaje lo voy a trabajar en más retos posteriormente entonces ¿es problemático que esté amarillo? no ¿por qué? porque en el siguiente puede volver a claro ¿está amarillo o está rojo? y lo tengo lleno tengo un problema porque ya no va a trabajar ese chaval ese resultado de aprendizaje entonces tengo que preparar algo para que lo supere porque al final lo que son mínimos son los resultados de aprendizaje los tiene que sumar si la media le da ¿veis? aquí está la información del resultado de aprendizaje verde verde superado ¿no? la otra inspección siempre nos ha dicho que todos los resultados de aprendizaje son mínimos los tiene que superar todos está verde y ya está ¿hay algún amarillo? bueno, un amarillo no bajaría nada está superado ¿puede mejorar? sí, porque le doy la información ¿no? lo podéis hacer mejor y ya está este es nuestro objetivo lo hemos hecho un par de veces a mano casi nos hemos muerto ¿para qué voy a hacer una cosa por otra? la idea como conceptos está muy bien necesitamos una aplicación informática que nos haga eso que yo a lo mejor con la tablet ya me salga la ficha de corrección le meta y ya directamente vaya a su base de datos y al informe y ya le desen pues con eso estamos ¿no? ¿eh? es que Carlos es informático entonces se siente aludido y ese es nuestro caballo de batalla si salen los proyectos nacionales igual se puede hacer algo no está este ¿verdad? igual se puede hacer algo en este sentido y solucionarnos la papeleta sí lo hicimos porque queríamos ver si funcionaba y funciona o sea la información que le das al chaval cumples con toda la evaluación ¿no? es le ayuda a mejorar no sé está está bien esto sería la leyenda que les ponemos en la documentación para que sepan aquí están todos los casos luego también habrá retos que no se trabajarán todos los resultados se trabajarán en otros y con esto ya pensaba acabar si tenéis alguna pregunta bueno que muchas gracias porque me ha parecido excelente y súper práctico y real después de toda la teoría esto me parece ideal la pregunta es los tres módulos esos que asociasteis ¿sois profesores de la misma especialidad? no os lleváis genial quiero decir sois y os lleváis genial con los que vienen nuevos porque yo por ejemplo en todos los centros donde he estado el día donde se piden los módulos es un día complicado entonces ¿cómo gestionáis vosotros ese trabajo entre profesores? pues mal te cuento por ejemplo os he dicho que un pilar básico es el equipo docente nosotros por ejemplo un día a la semana hacíamos una reunión de coordinación preparábamos íbamos semana a semana preparábamos las actividades de la semana que viene quedábamos los viernes nos quedó un hueco en el horario las dos últimas quedábamos y luego nos íbamos a comer entonces alargábamos un poquito más y entonces es donde mejores ideas salen y ya preparábamos la semana siguiente así hemos funcionado unos años que es cuando hemos desplegado todo esto en el centro y ahora pues el equipo de alguna forma se ha roto se ha roto porque hay una persona que ha tenido que concursar se ha ido a montar otro ciclo a otro lado y estamos ahora adaptando a los que vienen ahora nuevos ventaja que esto lo tenemos ya preparado si lo tenemos que preparar a la persona si tienes que preparar a la persona y todo esto es el doble de difícil entonces es importante yo creo que la persona que venga tenga la necesidad de que hay que hacer algo nuevo como estáis sintiendo yo todos aquí si viene alguien que no tiene esa necesidad pues esto es salir de tu zona de confort os habrán puesto el vídeo ese de la zona de confort eso es evidente te enfrentas así a cosas que no estás seguro tú cuando estás dinamizando una actividad te preguntan cosas que a lo mejor no es de tu especialidad pero lo primero que les decimos a ellos para preparar es que el conocimiento está ahí que no lo tenemos nosotros que si con el teléfono pues llegará a saber más de la soldadura de aluminio creo que te puede decir yo en cuatro clics entonces entendemos y les decimos que nosotros estamos para ayudarles y pensamos que les ayudamos más diciendo pues chicos no lo sé pero ven conmigo vamos a sentarnos aquí por donde empezamos a buscar enseñarles el camino de lo que tenemos que es más útil eso que intentar saberlo todo de hecho hay veces te tienes que hacer el tonto ¿no? porque si no no lo miran ellos que quieren ¿cuánto es no sé qué? no lo sé míralo porque estamos intentando buscar el aprender a aprender a que cojan ellos sus mecanismos para buscar información y qué es lo que les vale qué es lo que no les vale y cada chaval es distinto uno prefiere un vídeo otro prefiere no sé qué que nos dio Miguel Mari me quedó la sensación esa de son medio superhombres porque yo mis módulos cuando ya los di varias veces medio los controlo pero meterme ya los módulos que dan otros compañeros y que algún alumno me diga oye mira y cómo es esto y cómo es lo otro uff da un poco de miedo hombre cuando estuvimos la última vez que estuve en Maristas con Dani fuimos a talleres y dice pues aquí están los de segundo que están haciendo el diseño de una matriz y ahí están los de primero que están no sé qué y quién está con ellos la de Foll vale la de Foll sabe de matrices lo que yo sé de derecho laboral más o menos pues bueno qué es lo que pasa cuando tienen una duda bueno pues se buscan la vida a lo mejor los de primero van a buscar los de segundo o ella les ha hecho una mano o esperar a que venga tal o vamos a ver cómo se puede resolver o sea no pasa nada por no que eso es un miedo que da y luego también pues eso hay que vencer el ego es decir qué bien me siento cuando oye te rocío con mis conocimientos te voy a salvar de tu ignorancia y pues hay veces hay que decir pues chico no lo sé vamos a ver cómo podemos hacerlo una ley ah luego y cómo le planteas eso a tu equipo directivo nosotros lo tenemos como estratégico del centro eso no vale eso no vale en Aragón lo tenemos como estratégico también de la comunidad la metodología sí 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 se me oye mira cuando has puesto en la tabla esta de evaluación la estrategia registrada he visto que has diferenciado distintos productos productos pero el proyecto es único sí vosotros lo que hacéis es dividir ese proyecto en yo he visto tres productos producto uno sí bueno es un ejemplo pero sí pero que puede ser así ¿no? sí que lo diferenciéis primero me imagino vamos a resolver la parte neumática producto uno o no no hombre pero primero que les decimos por ejemplo planos sí los planos los tienes que hacer antes de fabricarlo ¿a eso le llamáis producto? sí los planos que los tienen que entregar es el producto ¿por qué? porque está relacionado con el resultado de aprendizaje de representación gráfica ¿qué es lo que nos han hecho cuando no te das cuenta? lo hacen y luego hacen los planos me llamo ya lo hemos liado ¿no? porque luego no les casa nada sí sí el uno va haciendo una cosa el otro va haciendo otra lo van a juntar sí sí que a veces hay que dejarles que hagan eso ¿vale? porque un día este año además me vino uno tonfadado es que es que esto es una desorganización no sé qué hace el compañero José Luis no sé qué hace José Luis pero lo tenías que haber puesto digo ah mira mira oye pues que veas tú la necesidad de que te tienes que organizar y es un punto ¿cuántas veces os hemos dicho siéntate y organizate? ¿no? pues ese punto también hay que pasarlo porque en el siguiente reto en el punto de organización vamos a ver cómo nos podemos organizar ¿ves la necesidad ahora? sí pues te propongo una herramienta intenta usarla o búscate la que quieras me da igual pero organizate entonces a veces por eso digo que hay que dar las cosas hay que dejar su primer reto ¿cómo va a funcionar el equipo? no, no nos hemos organizado vale ¿qué es lo que pasa? se divide en el trabajo votos cuatro pam 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 tú parado ¿qué pasa? yo ya he acabado lo mío pues eso no es un equipo ¿no? ayuda ¿qué es lo que puedes hacer para ayudar al objetivo de acabar esto? piensa así es ir trabajando eso daros cuenta que no saben eso es lo que claro vale creo que has comenzado hablando o has nombrado las competencias transversales para mí incluyen imagino que compartirán las personales sociales y las deseables de empleabilidad quería ver cómo si me podías decir si las planificáis cómo las integráis aquí cómo las recogéis cómo las trabajáis mira en la evaluación hacemos dos evaluaciones una grupal cogemos al equipo nos vamos a un despacho y vemos a ver cómo ha funcionado el reto vale tenemos la suerte que tenemos orientadora orientadora bueno normalmente es orientadora pero servidor de orientación vale y y lo hacemos con ella vale y entonces tenemos una rúbrica hablamos quién se implica quién no se implica quién no sé qué entonces vamos sacando de allí información ¿qué información tenemos? el parte de trabajo en el parte de trabajo en toda la dice ¿cómo ha funcionado el equipo? y ellos lo rellenan todos los días y luego le damos sacamos un informe y todos trabajáis igual sí, sí, sí pues tus compañeros aquí cuatro días te han dicho me han puesto que no y entonces ya empieza ahí un debate al principio las primeras evaluaciones los chavales se tapan entre ellos asumen trabaja uno más que otro bueno bien y luego ya empieza a haber tirantes y sobre todo si pinchas un poco pues ya empiezan es que este no hace nada que no sé qué entonces ya entramos en la parte de gestión de conflictos o sea que más o menos y luego lo que intentamos hacer es evaluación individual con cada uno también pues así te hemos visto en el reto esto es lo que puedes mejorar y vamos así haciendo el acompañamiento ahora también estamos en eso en intentar formarnos nosotros para hacer un acompañamiento mejor porque al final claro cada uno tenemos nuestra formación técnica pero en esta parte que ya entras en la parte del coach y eso ya es otra historia ¿vale? con respecto a lo que me ha dicho tú y compañero que esto está muy bien pero en un IES ¿cómo convences tú a la dirección para que hagamos esto? esto es un despliegue de tres módulos pues porque hemos tenido la posibilidad hay gente que lo hace en su propio módulo a lo que voy que esto es un camino sin retorno o sea aquí ya has cambiado y ya vas a hacer las cosas de otra forma aunque sea tú solo ¿vale? sí pero si estás tú solo estás en tus horas ¿no? planteas pero lo que es plantear cómo vas a trabajar lo puedes plantear tú solo todos estos yo qué sé estos resultados de aprendizaje los voy a trabajar de esta forma con un reto ¿qué es lo que tiene potencia? tiene potencia esto pues es un reto real ¿no? es una cosa que va con el oficio que tocas todo que le ven utilidad ¿no? los aprendizajes son significativos o sea eso es lo que tiene potencia lo otro también también es distinto también va a mejorar ¿vale? en un IES pues más complicado pues nada pues más imaginación si la imaginación lo soluciona todo bueno bueno enhorabuena por la ponencia porque me ha gustado mucho yo te quisiera preguntar sobre el manejo de la nota yo estoy pensando en mis alumnos de grado superior y las primeras preguntas que se les pasaría por la cabeza serían ¿quién me tengo que estudiar? ¿quién trae para el examen? ¿cómo me vas a calificar? vale entonces la pregunta va un poco enfocada a cuando tú un resultado de aprendizaje lo trabajas al principio o al final o cuando sea y ya no lo vas a volver a trabajar ¿cómo manejas la recuperación? ¿o cómo consigues que todos los alumnos alcancen la nota que quieren? un poco por ahí sí nosotros hacemos mucho esfuerzo al principio e intentar separar nota de aprendizaje o sea que invertimos al final lo que cala es la lluvia fina entonces vamos diciéndoles muchas veces que lo que importa es que aprendan y que si aprenden pues tendrán buena nota y tendrán empleabilidad y podrán vivir de esto ¿no? y que la nota Gabriel era más radical que nosotros que es un 10 te lo pongo ya pero luego no vas a trabajar eso es lo que quieres ya se quedan así además Gabriel era muy grande entonces tenía mucho tenía mucho poder de convicción entonces intentarse para la nota de estás aquí para aprender y entonces ya va de la mano nosotros dice ¿repite chavales? sí repiten y nos juntamos con ellos oye pensamos que lo mejor para ti es que repitas pues porque no has aprovechado esto y no va a ser bueno que pases a segundo con todas estas carencias que tenemos y ellos lo asumen y el bueno pues eso pues ya el que repite ya sabe por qué repite y el que no sabe también o sea reclamaciones no tenemos y si no pues ¿quieres que te apruebe? nos lo decimos así pero vamos nos fijamos en el resultado de aprendizaje pues le preparas algo para que trabaje y pueda demostrar ese resultado de aprendizaje y ya está no hay yo no sé si le estoy pisando sitio Carlos ¿cómo vamos? ¿eh? vale el hoy una eso que muchas gracias por lo que hacéis a vosotros yo tengo dos preguntas me da igual si me contestáis o no o tú o el compañero no vale vale no he ido estamos aquí ya varios días y no he ido no he ido el tema de los roles dentro de los equipos que nosotros en Valencia en este momento sí que utilizamos diferentes roles que van evolucionando o cambiando a lo largo de todo el equipo y después si la nota final es para todos los miembros del equipo la misma o ellos gestionan la nota esa es la duda que esto lo puedes hacer como quieras nosotros lo hacemos como es una parte un porcentaje de la nota individual otros si quieren en los enlaces lo hacéis de otra forma lo puedes hacer como quieras al final no deja ser un instrumento dice ¿cómo va a funcionar mejor el equipo? si no sé en el en el reto sí entonces ha quedado un reto y lo transformamos al número y tiene un 8 pues tiene un 8 todos pero va a ser un 20% de todos los registros que tenemos individuales ¿vale? entonces al final el que se le da peor o el que ha hecho menos va a tener menos nota o ha demostrado menos va a tener menos nota que el que ha hecho más aunque el otro lo haya hecho aunque el reto haya sido de 8 ¿vale? no sé si luego pues jugar con eso es decir pues que se pongan entre ellos la nota para no sé qué no sé cuántas eso ya como veáis hay que decir que es que aquí la imaginación es el poder nosotros una vez les hicimos una encuesta de que valoraran de que se ordenaran entre ellos quién ha trabajado más y quién menos e intenta sacar información del equipo porque lo que ha pasado en el equipo lo sabe el equipo por mucho que observes por ahí no te enteras intentábamos pues preparar herramientas para intentar tener información y que luego salga en el diálogo si al final el objetivo es que mejoren no nos obsesionamos en poner un 5 o un 6 sino que es tener la posibilidad de que mejoren ¿vale? ¿sí? ahí os pongo el vídeo Eloy una pregunta estoy intentando extrapolar esto a mi asignatura y por ejemplo yo una de mi módulo vamos que doy es como los chavales pueden aprender los diferentes recursos turísticos de una zona entonces claro cuando ellos se empapan de información y tú has dicho que se generan diversas posibilidades o esa divergencia que hay ¿cómo tú luego garantizas ante ese proceso de limpieza que hacías que pequeños grupos cojan X recursos y se aprendan realmente todos los recursos de lo que estemos viendo de la comarca o del valle o de ¿cómo garantizas tú que esa convergencia al final obtienes ese resultado que te ponen ahí en el currículo? en el punto 3 os voy a poner el punto 3 voy para atrás ¿vale? ahora no puedo espera en el punto 3 lo que hacemos es hacer los parámetros ¿no? y en el punto 4 los trabajamos yo entiendo que lo que dices tú y los recursos de una zona es el parámetro los recursos de una zona o lo que sea lo que tienen que aprender y una vez que se lo han aprendido todos todo eligen o sea la solución ¿no? tendrán que elegir entre lo que han aprendido tendrán que dar una solución a algo entiendo lo mejor que el reto puede ser van a venir unos turistas ingleses y hay que preparar una actividad si sabes que vas a la zona del Matarraña y que tienes estas posibilidades eliges algo que se ajuste a su perfil yo que sé no tengo ni idea que yo soy yo de hierros pero más o menos pero más o menos no sé si te he contestado no que mi pregunta es si por ejemplo los recursos que te dicen por ejemplo de Huesca ningún chaval te habla por ejemplo de San Pedro del Viejo eso es un recurso turístico y resulta que les da por mirar otros y en esencia San Pedro del Viejo es uno de los elementos principales que se ve en una visita turística ¿cómo haces tú para eso meterlo ahí? pues eso eso claro aquí eso sería una actividad aquí de buscar información pues evalúas esa actividad ¿no? habéis presentado los recursos que habéis encontrado y os falta este por ejemplo muchas gracias muchas gracias Gracias.